En esta en la que se pasa el balón, Solari no llegaba, Solari buscaba por arriba, ahí está el disparo que sale, pase y el Tano Solari Ante la locura de los seguidores Pumas y de Carlos Loret por supuesto, a tres minutos del final, el equipo universitario estaba empatando Uno por cero, pero iba a durar poco el gusto para los aficionados del América, el equipo de los Pumas va al ataque, viene Solari, mete centro y Valencia Empujaba al fondo de la red al minuto cinco, uno a uno, apenas cinco minutos, en el toque de Solari y Valencia solo Al minuto nueve, Valencia para Escoco y la cosa estaba tranquila, el Puebla no es precisamente el visitante más distinguido Ahora Leandro trazando para Solari, no desaprovecha porque Escoco le complementa la jugada Minuto setenta y tres, la cabeza con la extremidad Oye, era cosa de tiempo, parece lo de Pumas, yo sigo observando la ofensiva de Pumas sin profundidad por los costados, muy centralizada, pero tiene calidad ¿Qué bien le mete la pierna a Solari, no? Sí, hay que meter la pierna a tiempo, hay que estar ahí, es importante Llega con solvencia, con claridad, la conducción impecable y después la potencia que se requiere para optar por la alternativa idónea Que en este caso es ponerle el ochenta por ciento del gol a Solari A mí me llama la presión La marca de Jaguares, no hay nadie ahí ¿Sabes qué, Javier? Es el minuto noventa y uno Y da la impresión Velo arriba, Toño, velo arriba todo el tiempo Pero ella se entregó A mí me da la impresión de que la defensiva de Jaguares ya a estas alturas estaba Confiada No, no, ya entregada En Aguascalientes Ahí estás Cotto con esta posibilidad Bueno, el servicio de Fernando Viene el disparo En el rebote, el tiro Y aparecía gol de Esteban Solari Al minuto cuarenta Ahí Y luego abajo ya no puede llegar El disparo lleva a mucha potencia Yñiguez Abría el barco De pronto al minuto seis Ahí está tecnología de Televisa Deportes Recién al minuto seis Tocóla hacía pensar Tal vez en goleada La cual finalmente no llegó Ahí el disparo de Palencia Llega atrapado por Corona Que era la pelota Justamente para que Ingez Venga a anotar Me parece que si recorre un paso más Corona Podría haber evitado algo Pero era muy complicado Pero bueno Ahí está el primer gol Y luego esta gran jugada de barrera El servicio es Entre arquero y defensa Es muy difícil No hay fuera de lugar de Solari Solari viene atrás de la pelota Y es el segundo Creo que por justicia Pumas se lleva a la victoria Y vamos ahora Y luego lo expulsaron Oye otra sorpresota tremenda ¿No crees que Pumas se sorprese? Yo creo que es una realidad Que gane 3 a 0 De visitante sorpresa Pero remarca que ya es una realidad Bueno Pumas para mí es un buen equipo Ya había demostrado que estaban Que tenían los argumentos futbolísticos Que tenían la capacidad para hacer eso Los resultados no se estaban dando Y ahora empieza a encontrar Son las rachas Las que algunas tarden darse Pero Pumas es una realidad Y demuestra con una gran atracción En el día de hoy Solari que venía de Chipre Mucha gente se murió Pero Solari es el goleador Primero llegó el hechicero Hechizó a los Ates Los convirtió en Atesito Pero era un equipo que ¡Gracias! A los Pumas de Universidad Valencia tocando Velarde que mete servicio El rechace de la defensa Queda ahí la pelota Para que venga El disparo Gol de Pablo Barrera El juvenil Del tiempo Pelota rebotada Y le va a aprovechar bien El equipo universitario Vean Escoco Vean Escoco La maca es débil Y aprovecha perfecto Nacho Escoco para hacer El Tano la voló Pero luego responde Con este cabezazo Al minuto 20 Pumas de la Universidad En el segundo tiempo Aquí está llegando Con el cañonazo Como la suelta Cirilo Saucedo Y Rubén Zambuesa Estaba logrando el gol No había señalado nada Pero el asistente Le dice que es penal Y se marca Y de esta manera Nacho Escoco Va a venir el tiro De Solari Gol De los Pumas Los Pumas De la Universidad Reviven Con esta anotación Y esto Esto Si ya estaba bueno Se puso requete bueno Otra vez Pablo Barrera García Arias Va a la marca Barrera en el recorte Mete centro Iñigues Gol de los Pumas Gol de los Pumas Gol de los Pumas De la Universidad En un remate de Iñigues Que Adrián Martínez Logra tocar No lo suficiente Para desviar Para efectos de la amarilla Que no sacó Porque al final de cuentas Después con el penal Que regala Iniciando en la segunda parte De todo modo Le permite al Cruz Azul Ponerse arriba Los Pumas empatan Con este golazo Como la prende Ahí Solari De pierna izquierda Un golazo Y ahí los Pumas Seguían teniendo la pelota Llegaban con mucha gente Con mucha frecuencia En el momento que cae El 2-1 de Cruz Azul Que golazo este Como la prende Ese 2-1 de Cruz Azul Y aquí viene Barrera Solo remate Gol Gol Tiene la intención Y vuelve a aparecer Pablo Barrera Mete centro Solari Gol 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 Estaba fallador Leandro Le pegó Gol 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 Fuera del lugar Gol 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 De las Pumas Gana perfectamente Pero define muy bien Escoque Pegándole de manera perfecta Al lado contrario Del arquero Consigue Por parte del equipo De Pumas Aquí lo vemos Ahí quiere disparar Y le sale servicio Un año Pumas ganó 9-0 Un partido Cuidado Cuidado Llegó No lo puedo creer No lo puedo creer Solari Con Escoco Llega el octavo Llega el octavo Cierra Barrera La firma Gol Pablo Barrera Me parece El equipo de los Pumas Fue un buen encuentro En términos generales Fue muy buen partido Y Zambú Desapareciendo En el momento importante Con un gol Al minuto 7 Un golazo Realmente porque la prende Con la parte externa Del pie Para que tome un efecto Se va alejando Los Pumas Un inicio Muy bueno Por parte del Toluca Que después desapareció Pumas aquí En esta jugada Hay gol Pero perseguido De falta Ignacio Escoco Al minuto 17 Vean ahí A Barrera Choca con La torre Y abría Y antes hay una falta Nadie dijo eso Escoco es el que lo cambia Por gol Dos por cero Una patada flagrante Y luego una que detiene Con las rodillas Bernal El Jimmy Jiménez Un disparate ¿Estás de acuerdo? Sí Pero fueron las únicas dos Bueno Pero luego viene el gol De ahí en más A mí sí me costaría trabajo Separar la actuación Del árbitro En el primer partido Claro Que sí tome el rumbo Determinante para la vuelta O sea Ya platicaremos con Arturo O sea Es claro que se equivoquen las dos Una la puedes discutir Lo que no puedes discutir Es que si tú la viste Y no la juzgaste ¿Cómo te va a juzgar Alguien que está A cuarenta metros De la jugada? O sea Yo a lo que voy es Yo no Parte baja de su pantalla Era opción Aquí está el disparo ¡Gol! ¡Golazos de Nachos, Coco! ¡Qué fogonazo de Nachos! ¡Golazo de alfombra roja Y caravana! ¡Lejos pero es un fogonazo! ¡Qué potencia! La juega para Leandro Leandro me... ¡Centro remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡En los pulgas a la universidad Véctor Moreno! ¡Y esto es la locura! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué sorprende! ¡Sorprende! Un tiro de esquina ¡Aquí camos! ¿Cómo le hacemos? Parece decir Paco Tor Mientras Leandro observa Leandro mete servicio ¡Se mete! ¡Gol! 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 El centro de Leandro Pelota en el área Solari la dejó ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! De Carlos Humberto González A los 11 minutos Ahora el pelotazo Que vino largo y elevado Por parte de Fernando Espinosa Por aquí está ¡Scoco! Está habilitado ¡Scoco! Que vino por el segundo Señores Apareció el segundo gol ¡Gol! 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 ¡Scoco! Ismael Íñiguez Con una serie de rebotes Empatía ¡Gol! ¡Petá! ¡Petá! ¡Gol! 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 ¡Gol!